Otros sonidos, Jurems Barbé es un músico que toca sus composiciones usando sirenas de barcos o campanas de iglesias y catedrales de todo el mundo. Como él dice, hace sonar la ciudad. Las puertas del campanario de la Catedral de Sigüenza se abrieron para Informativos Telecinco y allí nos mostró en qué consiste un concierto de campanas, una especie de ensayo del gran concierto que tiene previsto ofrecer allí en 2003. Ninguno de los numerosos documentos que hablan de él ilustran su cara. Hay que esperar a la cita para verlo y lo que llega es un hombre sencillo con un saco cargado al hombro. Gasta perfil de noble árabe, ojos despiertos y achispados y manos curtidas por el oficio. El suyo absolutamente único porque él lo inventó y hasta ahora ha sido el único en ejercer este arte de sonar ciudades. Cuando yo utilizo un campanario le pongo a un director que les da la señal y está armado de partitura, de atril, de cronómetro. Nos han abierto el campanario de la Catedral de Sigüenza para acompañar al maestro a buscar inspiración de primera mano. Sus partituras consiguen orquestar todos los campanarios de una ciudad, después de estudiarlos uno a uno, averiguar su estado, la antigüedad y los graves o agudos que cada campana puede dar. El tiempo de vida sumado de todas estas campanas puede que encontremos 15 siglos. 15 siglos de memoria es mucho. Vemos cuánta memoria hay escondida aquí. Esa historia Llorence Barber se la conoce bien. Cuenta que nació en Valencia cuando las campanas volteaban a 200 metros. Todo un presagio, aunque antes pasaría por la filosofía y el conservatorio. Hablar con él es abrir una puerta a curiosidades poco conocidas. Una campana recibe un bautismo y con el bautismo recibe un nombre. Y con el nombre recibe una personalidad jurídica. Digamos, es un ente como nosotros. Y si es un ente como nosotros, con una función clara que viene escrita ahí, se le piden responsabilidades y después no funciona. La campana se creó como instrumento de mediación entre lo desconocido y lo terrenal. De ahí que, como ahora nos enteramos, en cada campanario existiera una campana de conjuro. Esta es la campana de la que hablaba. Un pedacito de magia colado en las costumbres de la iglesia. Suele centrar toda la epigrafía, todo lo escrito, alrededor de una fórmula mágica que nos desvele esa campana para que servía. Tanto era el protagonismo de la campana en el mundo cristiano que, de demostrarse una eficacia, la pobre campana podía quedar expuesta hasta a tres tipos de castigo. La culpa leve era lo que nosotros llamamos capar la campana, digamos, dormirla. Las culpas mayores eran el destierro y ya el castigo máximo es la refundición. Los cristianos las colgaban de sus torres más altas y los árabes nos las robaban para reutilizarlas en la decoración de sus templos. Si uno va a Marruecos y se va a Marrakech y entra en las grandes mezquitas de Marrakech, las lámparas de la mezquita de Marrakech son campanas. Llorens pasa horas aquí arriba, con la única compañía de los pájaros y la historia. Planificando conciertos imposibles para un salón de actos, porque lo suyo es la butaca, está en la calle, en las aceras o en las casas, en cualquier rincón de la ciudad donde reverbere el sonido que él prepara. Hay un dicho español muy bello que es oír campanas y no saber dónde. Y solo el que ahí vive sabe distinguir la dirección real de la dirección, digamos, simulada vía eco-reverberación. Hablando, hemos dejado atrás su saco. Ya es hora de que veamos lo que llevaba. Un vuelio de cuerdas que amorosamente engarza los badajos de las campanas, para un mini concierto en el que pone toda su pasión. Tras el ceremonial queda el recuerdo del sonido y un alegre cansancio. ¡Mira, qué regalo! Es como una lucha.